Acá estamos, regresando con mucha más información para el día de hoy jueves 6 de abril de este año 2017. Vamos con lo que es el tema deportivo, la información para los Parleys. Hoy jueves, donde estaremos consiguiendo el desquite con toda seguridad. En el día de ayer miércoles, una jornada bastante complicada en nuestro pronóstico, hay que decirlo Venezuela. Cuando nos va bien, armamos la fiesta, tiramos cohetes y bueno, sencillamente disfrutamos ese momento. Y cuando nos va mal, también tenemos que destacar esa información, ese momento y por supuesto en el día de ayer no nos fue del todo bien. Pero hoy, como siempre se los digo, el deporte nos regala segundas oportunidades y hoy estaremos matando la liga. Venimos con un cuchillo en la boca. Hoy la información seguramente nos estará haciendo allí vivir un momento bastante agradable, bastante positivo y sobre todo ganador. Reinvitándolos desde ya que envíen la etiqueta NVA al código 1224. Se estarán llevando lo que es la información completa, el reporte detallado, esos análisis que por supuesto siempre generan ganancias Venezuela. Y hoy estaremos consiguiendo con la etiqueta NVA al código 1224, también activada lo que es la etiqueta MLB. Hoy Venezuela, la mayoría de los encuentros se van a estar llevando a cabo en horas del día. Hoy Venezuela les puse un parley diurno para que consigan tempranito un parley donde les coloqué un equipo runeline, un equipo a ganar y un equipo o una jugada a nota primero. Un equipo allí que me gusta para picar adelante y son las tres jugadas súper garantizadas de ese parley diurno que les puse en la etiqueta MLB. Y para la noche les puse tres equipos a ganar, así que estaremos consiguiendo tanto en el día como en la noche. Así que envíe desde ya MLB a nuestro código 1224, también activada lo que es la etiqueta NHL para que se lleven la información en el hockey sobre hielo. Hoy en el hockey les coloqué una baja y una alta más los equipos a ganar. Un análisis bastante concreto, bastante especificado, un análisis que me gusta para conseguir en el día de hoy. Y toda esa información, lo que es el reporte para la NHL, usted se lo lleva en este momento enviando NHL al código 1224. Muy pendiente que yo venía haciéndole publicidad, promocionando lo que es la gran hembra del día a través de la palabra altas y la palabra bajas. Entonces, hemos hecho un cambio Venezuela, se la estaremos colocando desde el día de hoy jueves 6 de abril en la palabra directa. No solamente se estarán llevando el logro que yo considero es lo más fijo, que siempre tiene buena proporción de ganancia, sino que también la estaremos incluyendo allí la gran hembra del día, que hoy está más 170 Venezuela en algunas casas de apuestas, en otras está en más 180, bueno, un logro más que atractivo, bastante bueno, porque está apagando la pelota Venezuela. Y allí se llevan en la palabra directa, usted envía la palabra directa en este momento a la 1224, y recibe lo más fijo de la jornada, que va en la NBA a un equipo run line menos 110, y esa palabra directa incluye la jugada especial a la gran hembra. En el día de ayer se dio la hembra, Venezuela más 110, era el equipo de Arizona a ganar en el béisbol de las grandes ligas. Así que no pele esa mantequilla, dos informaciones de lujo por el precio de un solo mensaje. Así que los que buscan siempre la mega hembra, la jugada especial, esa jugada que dispara las ganancias, envíe la palabra directa, se lleve esa gran jugada, y se lleva también lo más fijo de esta noche. Así que envíe la palabra directa al código 1224 más 170. Bueno, esto es de locura, este logro que les puse allí en la palabra directa de la 1224, también activada la palabra doblete, con dos buenas jugadas para conseguir, les puse un equipo a ganar en el hockey, y les puse un equipo run line en la NBA. Así que envíe la palabra doblete al código 1224, y los que eligan altas anotaciones y bajas anotaciones, se pueden llevar esa asesoría bastante atractiva para el día de hoy, con solo enviar la palabra altas y enviar la palabra bajas al código 1224. Así que toda nuestra información, óigase bien, hoy jueves 6 de abril, es de desquite Venezuela, venimos con un cuchillo en la boca, y por supuesto la información viene con todos los hierros en el día de hoy. Ya sacamos el bate también, con el cual estaremos andando por el lomo a los banqueros, para que sean serios y consigamos con nuestra información. En el día de ayer los regalos, bueno, indicamos a Clipper Run Line, este logro quedó empatado, quedó tabla allí, y le indicamos al equipo de los medias rojas de Boston, Run Line, tremenda proporción tenía ese regalo, se dio, terminó ganando 3 a 1 en extra inning. Para hoy, los regalos, Venezuela cortesía, de nuestro código 1224, vamos a indicarles en la NBA, el equipo de Washington Wizard, Run Line, me gusta como regalito abierto para toda la fanaticada, y en el béisbol de las Grandes Ligas, nos vamos con el equipo de Toronto a ganar en horas de la noche. Así que, el equipo de Toronto, los azulejos a ganar en el béisbol de Grandes Ligas, y Washington Wizard Run Line en el baloncesto de la NBA. Así que envíe la etiqueta NBA, envíe NHL, envíe MLB, envíe la palabra directa que incluye la hembra más 170, bueno, esta palabra directa va a ser histórica en el día de hoy, porque lo más fijo no falla, para mí ya se dio, y allí está incluida la hembra de la jornada, más 170 en algunas casas de apuestas, más 180 en otras casas de apuestas. También ha activado la palabra doblete, con buena información para el día de hoy, les coloqué par de pedradas, para que jueguen un todo para todo, en la palabra doblete de la 1224, y también tenemos activada la palabra altas, y la palabra bajas en nuestro código 1224. Así que todo el boletín Venezuela, la guía deportiva completa, consultando nuestra mensajería de texto 1224. Pasamos la página, nos vamos a lo que es el ámbito lotería, la información para las loterías, en el día de ayer, bueno, lechito 625, una lástima que no pudo reventar en horas del día, en horas de la tarde, porque la fiesta hubiese sido enorme Venezuela, hubiésemos comenzado la semana santa, desde hoy jueves, una semana santa bastante extendida, pero la información no se nos dio tal cual, como esperábamos, el regalo era 089, salió el 689, casi casi sale el triple abierto, directo por segundo día corrido, ya que el día martes les indicábamos 167, salió derechito, y ayer casi sale derecho también la información, pescamos el 89 directo, como regalo cortesía de la 1224, y en la palabra noche, no tuvimos suerte Venezuela, en una oportunidad nos quedamos por un dígito, pero la información al final de todo, no se nos dio, para hoy Venezuela, información sencillamente de lujo, la que les tengo en las loterías, los invito a que envíe la palabra lotería, al código 1224, y solamente con 50 cupos disponibles, ni más ni menos, porque la información, no quiero que se nos riegue, no quiero que la vayan a trancar, no quiero que paren esta asesoría, esta combinación, porque hoy estaremos consiguiendo, para que usted se alivie de una vez, consiga ese dinero que le hace falta, para que celebre, la paz y a lo grande, la paz y sabroso, disfruten familia, en lo que será la semana entrante, la semana mayor, la semana santa, así que envíe la palabra lotería, al código de mensajería, de texto 1224, una buena combinación, la que les tengo para el día de hoy, una asesoría, que yo le vengo haciendo un seguimiento, considero que hoy jueves, debe estar reventando la información, y ahí está activada, para que usted se lleve, ese tremendo, batacazo, que les tenemos ahí, en la palabra lotería, de nuestro código 1224, un triple escondido, Venezuela, una información escondida, y eso sí, está bastante caliente, está bastante caliente, bueno, está como la papa caliente, nadie quiere agarrar, esta información, pero usted, que nos está sintonizando, bueno, sencillamente, es un privilegiado, en llevarse nuestra asesoría, 50 cupos disponibles, y usted se lleva, esta mega información, enviando, la palabra lotería, a la 1224, y si usted desea complementar, lo que es la guía, para las loterías, en el día de hoy, bueno, envíe también, la palabra noche, para que se lleve, la información nocturna, enviando noche, al código 1224, la serie más caliente, para hoy, del 60 al 69, y los regalos cortesía, de la 1224, 2646446, 2646446, son los regalitos, para el día de hoy, jueves 6 de abril, de este año, así que nuestra asesoría, ya está completamente activada, la mesa está servida, la información lista, para que usted guste de ella, y se lleve, por supuesto, esas proyecciones, numerológicas, que me gustan, con bastante fuerza, o sea, con bastante intensidad, y que la probabilidad, de que salga hoy, son pero bastante, bastante altas, están incrementadas, estas probabilidades, para que usted consiga, con la información loteril, usted pegue ese triple, que tanto le hace falta, y consiga millones, tras millones, porque la información, hoy sale, porque sale, y la asesoría, sin duda alguna, es de auténtico lujo, de oro 18 quilates, para que usted mate la liga, en el día de hoy, así que envíe la palabra lotería, a la 12 24, 50 cupos disponibles, vamos a ver por acá el sistema, bueno, ya 17 usuarios, para ver, 17, 18, 19 personas, ya han enviado, la palabra lotería, y nos están quedando allí, 31 cupos, solamente, ni más, ni menos, 31 usuarios más, para que se lleven, esta buena información, enviando lotería, a la 12 24, la estaremos sacando, de Honron Venezuela, con este triple, que les tengo, para el día de hoy, jueves, una información, sin duda alguna, de esas, donde la gente, queda bastante feliz, queda contenta, satisfecha, ¿por qué? porque estarán consiguiendo, la información, no falla, en el día de hoy, es una información, bastante fuerte, Venezuela, un triple incógnito, que me gusta, para conseguir, en el día de hoy, así que envíe lotería, a la 12 24, y envíe la palabra noche, al código 12 24, yo me despido, Venezuela, deseándoles, muchísima suerte, por supuesto, mañana viernes, estaremos de vuelta, con más información, y los amantes, de la IPCA nacional, pendiente, que en el transcurso del día, les estaré, montando el micro informativo, para el día sábado, en el hipódromo, de la Rinconada, y también, con la información, para el hipódromo, de Valencia, feliz jueves, para todos, de momento, retornamos allá, a los estudios.